Amigos de Arsa Decoración, un gran saludo para todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les quiero mostrar cómo realizamos este portacubiertos, o también lo pueden utilizar para organizar pinceles o lapiceros. Espero que les guste la idea, ¿qué les parece si vamos a ver el paso a paso? Vamos a estar utilizando una cajita de cartón y tres botellas de plástico. Vamos a tomar las botellas de plástico, deben ser del mismo tamaño y vamos a marcar su contorno en la caja. Miren, yo marqué acá las tres botellitas o el contorno de las tres botellitas y lo que vamos a hacer es recortar estas piezas y nos debe quedar de esta manera. Bueno amigos, como la caja es bastante grandecita, yo no la necesito de ese tamaño, voy a recortarla y voy a dejar dos centímetros al borde para poder recortar el excedente de la cajita. Voy a hacerle unas pestañas y voy a terminar de armarlas, voy a cerrar las pestañas como les estoy mostrando acá en el video. Me ayudo de silicona líquida o algún pegamento para adherir las pestañas y sellar bien la cajita. Cuando ya tenemos la caja totalmente sellada, vamos a colocarle cinta de papel por todos los bordes de la caja. Amigos, ya la tenemos sellada con su respectiva cinta. Ahora voy a introducir las botellas de plástico en cada uno de sus espacios y con un marcador voy a tomar la medida por donde debo recortar cada una de las botellitas de plástico. El borde de las botellas de plástico lo voy a pasar por una plancha caliente para dar una mejor terminación. Luego de darle calor a los bordes de la botella, vamos a empezar a hacerle carta pesta a nuestra pieza. Me voy a estar ayudando de cualquier tipo de papel, papel craft, papel cartón. Lo que ustedes deseen, vamos a hacerle carta pesta por toda la pieza, por todos los lados. Ustedes pueden dar una o dos capitas de carta pesta para que el proyecto quede más resistente. Para la parte superior, vamos a sellar toda la carta pesta y luego abrimos con alguna tijera y las pestañitas las colocamos hacia la parte interna. Y listo amigos, esta parte de la carta pesta nos quedaría de esta manera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle una capa de acrílico color blanco. Creería que pueden ser una o dos capas según como nos quede el fondo. Luego de esto voy a tomar servilleta decorativa. Voy a recortar el diseño que quiero colocar sobre nuestra pieza. Me ayudo de un pincel mojadito para retirar la parte de la servilleta que voy a estar utilizando. Ahora con la ayuda de pegamento para servilleta, sellador lijable al agua o laca al agua, voy a adherir la servilleta a la superficie. Voy a repetir este proceso por todos los lados donde quiera ubicar lo que es la servilleta. Y con el mismo producto que colocamos en la base, vamos a sellar la servilleta. Este proceso lo hacemos en cada una de las partes que vamos a colocar la servilleta decorativa. Ahora como la servilleta tiene una tonalidad diferente, lo que voy a hacer es tomar un acrílico del color que sea parecido al fondo de la servilleta y vamos a emparejar para poder difuminar lo que es el tono del fondo de la servilleta. Vamos haciéndolo en brocha seco. Luego voy a tomar un acrílico de color vino tinto para hacer un resaltado en brocha seca también a los bordes y voy a difuminar un poquito toda la superficie. Voy a hacer este mismo proceso a todos los lados. Y finalmente para proteger lo que es el portacubierto voy a aplicar algún tipo de barniz o resina. Recuerden que yo utilizo mucho este barniz casero. Le voy a dar una capita para una mayor protección. Lo voy a hacer por todos los lados. Y listo amigos, así nos ha quedado este hermoso portacubiertos. Miren, le coloqué unos detalles en la parte superior. Coloqué un hilo dorado alrededor de cada espacio. Y miren lo bonito que nos queda. Espero que les haya gustado esta idea. Un gran saludo para todos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!